Música Música Saludanos compadre, desde Dallas, Texas, para la gente de San Luis, saludanos, allá para la gente de Las Aidas, Guerrero compadrito, y nos vamos hasta San Lucas, Michoacán compadrito, allá para mirar mi caso, Jesús Diego. Música Música Saludanos, viejos, para toda la gente de Las Aidas, saludanos, saludanos, saludanos. Música 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 desde el lado